El tiempo de casta y la cena me apesta, tú subes la puesta mierda Es hora de empezar a llevar la puta batuta de esta orquesta El rap no me da pasta, ni me paga la fiesta Digo el trabajo del mes pa' que flipe, no pa' que pienses que estoy en la cresta Eso del bolio que todos ocupan, ya le di amor a esas putas La muerte no juega ni avisa, te coge y te lleva, colega disfruta, sigo otras pautas Evita preguntas, mi última bala sellará tu tumba Evita que todo se rompa, que todo lo que quiere no se vaya nunca Y sigo, sigo el puto euro en la cartera Te juro que si saco pasta con esto, se lo daré toda mi vieja La calle, la droga y toda esa mierda, la vida entre cuerdas Tu fama me suda la polla, primo, a mí no me paga la fella Por aquí no hay mafia turca ni gueto Hay chavales buscando un futuro en un ambiente negro Huesos sin perro, mi sangre a hierro Más de uno abrirá el champán el día que esté medio muerto No soy noventa, mi pudo culo no está en venta Quiere en mi cabeza pa' cobrar la recompensa El agua está tensa, la cuerda tensa Tu puta mirada dando vueltas y vueltas por mi cabeza Yo con lo juro mi daño solo me hizo olvidar la pena Roba o mata que conchito de por medio esquivaras la trena Voy de la mano con tu pedra y con marcas de las venas Sigo esperando un futuro mejor que nunca llega Si siempre recoges todo lo que has dado Eso me habían enseñado, dicen que de cada error se aprende Por eso sé demasiado en mi pecho, huele a quemado Lo bueno y lo malo, por muy lejos que estemos Seguiremos como estábamos Yo en Cael comía en rabo y me tiran en temas Yo que nunca hablé de nadie porque traes pena Sigo viviendo preso de esas medias Pero prendería a París pa' no verte nunca cerca Ten más miedo a los vivos que a los muertos De poco servir abrir la boca bajo el cemento Pianos lentos Yo soy lo que vivo, no lo que invento Me suda la voz de tus cuentos Dimos que hablar sin quererlo, así es la vida Una caja de pino donde no hay salida Sigo en forma viva Tus cuatro toyacos no van a gastar mi saliva Relame tus heridas o piense en las contidas Y yo brindando con el Javi por esta movida Y trabajo con gente a la que antes vampeaba Y misa del funeral de mentes olvidadas Estoy rapeando entre caladas, velas y pualas Te lo di todo y no sirvo de nada La verdad es que habré saludarian De verdad es que, en realidad es que queremos Al final se nos va a alargar Payendo destrucción La regla está comenzando a trabajar Naciona T�비 Vamos a buscar Cuarную